Vean lo más, padrino, ¿eh? La cortamanuelas 3000 Es extremadamente... ¡Ah! ¡Me volvió! ¡Ayuda! Bienvenidos una vez más a este canal, mis amigos, amigas, compadres, compadras, panas y motosierras Esta noche damos cerrucho, papá Hablemos de Chainsaw Man ¡Panche tu madre! Denji, tras la muerte de su padre, hereda una deuda de locos Que trata de pagar como puede ¿Quiere que le baile? Incluso teniendo que vender parte de sus órganos para ello ¡Incluso vende uno de sus tanates! Pero gracias a su mascota demonio, el perro con nariz de motosierra, llamado Pochita Denji trabaja exterminando demonios para poder pagar su deuda Shrek, hoy salvaré mi deuda Todo cambiará para Denji cuando un día sus jefes deciden hacer un pacto con un demonio Para entregarle cadáveres de cazadores de demonios Hiriendo de gravedad a Denji Pero este hijo de su Pink Floyd no se muere Ya que Pochita salva la vida de su amigo fusionando su cuerpo con el de él Denji, yo soy tu padre Esto hace que Denji no solo recupere todo su cuerpo Sino que además se convierte en un medio demonio utilizando el poder de motosierra de Pochita Tras este suceso, Denji es reclutado por Makima Una atractiva joven que ejerce como cazadora de demonios oficial Y acoge a Denji como su mascota personal para que le ayude a acabar con los demonios ¡Joder! ¡Esto es cine! Vamos a escuchar por primera vez el opening El único opening que van a tener estos 12 primeros episodios de Shinzu Man Llamado Kickback Me estrenó la rodilla Averiguamos un poco sobre la canción y el artista que la interpreta Kenshi Yonesu Es un famoso cantautor, músico, compositor, productor, musical, ilustrador japonés ¿Hay algo que este sujeto no haga bien producción? Comenzó lanzando música de Vocaloid bajo el nombre de Hachi No me recuerdes en esa producción Este artista está activo desde el año 2009 Y él dejó una declaración acerca de este opening de Shinzu Man Me dieron la oportunidad de escribir la canción Kickback Para la adaptación del anime de Shinzu Man Me siento honrado porque me encantó la obra original Este trabajo tiene un poder tremendo Por lo que fue muy difícil encontrar un sonido adecuado para él Espero que lo disfruten Muchas gracias por adelantado Así que vamos a escuchar qué hizo este muchacho con esta rola Let's go to the American Tangle Kuchao Que bajo tan loco Está muy bien Tiene como un sonido muy psicodélico ¿Sabes? No me alcanzo a distinguir algunos instrumentos Creo que son más sintetizadores que otra cosa Son más sintetizadores que otra cosa creo Esa parte suena como que muy extraño Que rayos Ok, ya identificé ahí las guitarras El bajo es muy... Suena muy claro Pero como ¿Cómo pasamos de algo muy loco a esto? ¿Qué cambio tan bueno? Bueno 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 y raro No lo esperaba Qué grito El bajo es muy excelente ¿Qué género es esto? ¿Qué género es esto? O más? Está muy extraño Está muy extraña la música Esto se me hace lo más pegajoso la canción Escucho una risa ahí al final, ¿no? Es la niña que vive en mi casa No, por favor, no me hagas daño ¿Qué acabo de escuchar? Es una canción muy extraña De instrumento solamente llegué a identificar el bajo, la batería, la guitarra Y de ahí en fuera puro sintetizador que no sé qué estaban haciendo ¿Qué le pasa a ese estúpido? Pero encontré unos detallitos muy buenos sobre esta canción Y es que esta rola presenta arreglos compuestos en conjunto con un integrante de la banda King GNU Que ya hemos escuchado en una canción de Jujutsu Kaisen la película Y quien ayudó fue Daiki Tsuneta Y esta rola también incluye samples, samples, como gustes llamarlo De un grupo de chicas de J-pop, Morning Musume Y la canción es Soda, We Are Alive ¡Eli! ¿Qué es un sample? Un sample, un sample Son los fragmentos de letra o música de una canción previamente compuesta Que se toman prestados para formar una segunda composición ¿Esto cuenta como plagio? No, porque solamente toma ciertos fragmentos, no toda la canción ¡Capiche! La letra completa de esta rola es claramente un pedido, un grito de una vida mejor En los diferentes aspectos como en el amor, la felicidad y la suerte Claramente es un pedido en la voz del protagonista Es una canción demasiado frenética Con un sonido muy metálico ¡Ojo! Que con esto no me refiero al género de música metal Sino que al escucharlo, o no sé si sean mis audífonos que ya los agudos están así que te vuelan los oídos Pero era un sonido muy metálico Y yo quiero creer que fue pensado justamente por Chainsaw Man, por motosierra Un sonido pues... En una motosierra piensas en picos de metal Y esto que voy a decir no es en mala onda Pero la voz en general no me transmite mucho Es algo muy plano Pero, 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 pero En los gritos que se echan algunos finales de sílabas, de versos ¡Ay, Dios mío! Se siente la desesperación en la voz Se escucha la desesperación de Denji de decir ¿Saben qué? ¡Denme una minita! ¡Wow, wow, 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 wow! Porque ya vi el primer capítulo y ese vato se ve que es medio cachondo Quedé fascinado con el cambio de sintetizadores a algo más orquestal Cuando entran los instrumentos de cuerda y es un momento más sublime en la canción Ese cambio fue muy drástico Muy brutal Porque tus oídos y tu mente están al principio como En una montaña rusa y de repente Bueno, no a punto de dormirte, pero pues sí sientes un poco de paz En medio de la tormenta de esta canción La parte más pegajosa de esta canción No sé qué piensen ustedes Es donde está el tipo rap Porque realmente no es algo cantado Y es cuando dicen algo sobre una estrella De hecho, esto se repite al principio y al final de la canción Creo que también a la mitad Un gesto que aprecio demasiado Y es que no sé si lo notaron ustedes Pero la guitarra eléctrica en varias ocasiones Trata de emular un sonido de una motosierra En especial al final de la canción donde se escucha un grito No sé por qué se escucha un grito Pero un gesto chulo Y también el sonido real de la motosierra al inicio de la canción Ah, pues realmente como que dices Se aprecia bastante Y ahora sí, señoras y señores Vamos a presentar a los dos contrincantes En la batalla de covers de la canción de Kickback El día de hoy son Sebastián Cortés ya lo hemos traído a este canal Ya lo hemos escuchado Pero a Outer no lo hemos escuchado realmente Escucharemos las versiones de la canción de un minuto y medio Y calificaremos los cinco puntos que ustedes ya saben ¡Que empiece la batalla! ¡Perros! ¡Que empiece la batalla! ¡Vacío está! ¡Ok! ¡Qué será! ¡Qué será! ¡La voz que resuena en mi cabeza así más! ¡Hoy la quiero oír! ¡Hoy la quiero oír mientras canta! ¡Quiero mi vida disfrutar! ¡Quiero vivir con calma! ¡Iso no! ¡Quiero mis manos hoy usar! ¡Uy! Que buena voz tiene Wow My honey Es la parte más chida Suena diferente aquí el bajo, ¿no? Oh, un órgano Ok, aquí cambia la letra Más grave la voz Y más rasposa Ay, qué voz Honey Uy, qué buena Señoras y señores, pasemos al ring musical Letra La parte del rap a mí se me hace la más importante de este opening Y la adaptación menos forzada que sentí yo fue la de Bastián Cortés Y no solamente en la parte del rap, sino en toda la canción las rimas son muy buenas No se escucha forzada alguna palabra, alguna frase Y en el cover de Outer es una muy buena versión Pero la parte del rap no me terminó de convencer Por esto, este punto se lo lleva Bastián Cortés Voz Bastián Cortés tiene una técnica muy limpia Y de hecho, la mezcla de este opening, de su cover Se enfoca más a que destaque, a que brille más la voz de Bastián Me encanta que la parte del precoro tiene mucho su estilo No es una voz grave como la que mete el cantante original Y se siente un poco más íntimo el cover ahí en la voz Outer canta muy bien, también tiene muy buena técnica Pero por el tipo de voz que a mí me gustan Me inclino un poquito más por la de Bastián Cortés Este punto se lo lleva Bastián Instrumental Aquí el cover de Outer se me hace un poco más claro en los instrumentos De hecho, escuché un órgano ahí que no escuché ni siquiera en el cover de Bastián O en la canción original Pero quedó muy rico En el cover de Bastián no escuché tanta la diferencia entre la instrumentación del cover a la original Así que por esta cuestión de sonido, de mezcla Y esos detalles de algunos instrumentos en el cover de Outer Este punto se lo lleva Outer Video Si bien el video de Bastián Cortés destaca mucho las escenas del opening de Chainsaw Man Para más placer visual ¡Qué rico! Las letras aparecen abajo y muy pequeñas Cuando si es un video de lyrics Para mí lo más importante es leer las letras en grande Y el video de Outer cumple esa función Si bien están también las escenas del opening por detrás Lo que destaca es la letra de la canción de su adaptación Así que un buen punto para eso Y este punto también se lo lleva Outer Este punto es crucial Es el último punto Interpretación Y creo que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo En que la interpretación de Outer fue sublime La emoción que le mete La rasposidad a la voz Incluso la última sílaba del precoro para entrar al coro es algo brutal Definitivamente el cover de Outer me hizo sentir que estaba escuchando la interpretación de la canción original Para ser claros, sin ser igual a la canción original Con su propio estilo Y así es mi gente hermosa Salerosa Tenemos un ganador en la batalla de covers del día de hoy Un fuerte aplauso para Outer Un aplauso para los dos contrincantes Mi opinión no es absoluta Así que te voy a pedir en los comentarios que dejes cuál fue tu cover favorito ¿Qué piensas de la canción? ¿Te gustaría una batalla de covers de esta misma canción con diferentes artistas? Por último les recuerdo que estamos viendo Chinsou Man en Twitch en directo Todos los martes a las 7pm hora Ciudad de México Y los miércoles también vemos anime a las 8pm hora México Muchas gracias por haberme acompañado en este video Espero que te haya gustado muchísimo Si es así deja un comentario, comparte, dale like y suscríbete Recuerda bañarte, no seas un cerdo Toma mucha agüita No quiero que mueras Nos vemos en el siguiente video Chayito Valdez ¡Machito Valdez!